Y retomamos el contacto con Gaby Radice. Gaby, en este caso con una propuesta muy interesante, nueve compañías en títeres del mundo y además virtual. Claro, es un clásico, ya es la decimocuarta edición de este encuentro que ha tenido que readaptarse, mover sus condiciones de propuesta de programación artística por la pandemia. Es el segundo año que Títeres del Mundo se hace virtual desde La Plata, con una proyección muy interesante porque no solo está allí en su sitio de Títeres del Mundo, sino que también lo están replicando desde el sitio web de la Dirección de Cultura de Berazategui, desde el Facebook de la Dirección de Cultura de Ensenada, desde la Dirección de Cultura y Fomento de Citibel, distintos lugares, distintos canales para replicar estas nueve compañías que desde distintos lugares del mundo también, de Argentina, España, Chile, Perú, van a contar cómo se hace este mundo fascinante, el mundo de los títeres, ¿no? Títeres del mundo de la compañía Pizzicato Teatro se estrenó este domingo y va a estar hasta el 29, hasta el próximo 29, cada día, todos los días a las 19.30 van subiendo material, así que bienvenido sea. ¿Me voy para el Sarmiento? Ahí nos vamos con esta maravilla que estamos viendo, porque Ubu Patagónico abre entonces esta retrospectiva de una creadora sin igual como es Mariana Chaud. Mariana Chaud es dramaturga, directora, una persona respetada, una figura que se le presta mucha atención en el mundo del teatro y que en estos días repasa su universo como parte de la residencia del teatro, artista en residencia se llama el programa del Complejo Teatral de Buenos Aires, que está dirigido, coordinado por Vivi Tellas, Mariana Chaud, repasando entonces, como decíamos, con este Ubu Patagónico que de alguna manera es una reversión del Ubu Rey de Yarrí, con mucho de sin límites, ¿no? De jugar, jugarse todo allí en el escenario, qué ganas de ir, 8 de la noche, 8 y media de la noche, quedan dos funciones más, dos semanas más, así que Santiago Bernori, Marco Ferrante, Laura Paredes o Mariana Chaud han hecho este trabajo, Nico Levín, Fernando Tur, mucho para ver, mucho para aplaudir, los amantes del teatro estamos de parabienes con esta retrospectiva de Mariana Chaud, en el Sarmiento. Y hablamos en este caso de un tema que es muy sensible, la salud mental en La Casa Oscura. La Casa Oscura es un show documental sobre la salud mental, habrá que ver qué proponen esas dos artistas geniales, que son Maruja Bustamante y Mariela Asensio, quienes el próximo 3 de septiembre estrenan en El Galpón de Guevara. La Casa Oscura es un show documental de teatro que escribimos Maruja y Bustamante y yo, las dos actuamos y que dirige Paola Lutini, en donde a través de cuestiones biodramáticas de nuestra vida real, contamos y hablamos sobre nuestra experiencia con la salud mental. Es un espectáculo que tiene canciones en vivo, coreografías, mucho texto asociado a nuestra propia vida, pero de muy fácil identificación por los momentos en los que estamos. En general es un momento complicado, después de la pandemia estamos todos atravesando situaciones muy complejas y con mucho humor la obra lo que hace es hablar de la salud mental. Como que es algo que pasa mucho, pero de lo que se habla poco. Y la obra con mucho show, humor, sensibilidad, lo que quiere hacer es poner en primera plana el tema y poder identificarnos e interpelarnos con eso. Pasa que cuando tenés un diagnóstico de estos, tal vez dejas de ser funcional a un sistema que te obliga a ser de una forma para que nada se tambalee. Tenés que estar bien, tenés que sonreír, tenés que tratar de no darle problemas a nadie. Entonces, si estás muy mal, triste o si hablás un poco fuerte porque estás nerviosa, sos una histérica o si no sé qué, y por ahí te está pasando algo en realidad. Maruja, contanos dónde se puede ver la obra. La obra se puede ver en el Galpón de Guevara, que es en Guevara entre Santos Dumont y Jorge Newbery, los viernes a las 21 horas.